El canal Aopur Televisión en participación de la Junta Directiva, cada año como es tradición, hace las respectivas rifas para motivar a los usuarios que cumplidamente estuvieron al día los últimos meses del año 2017. Se hizo entrega de uno de los televisores que Aopur Televisión rifa en agradecimiento a sus socios. Las ganadoras sin pensar que la suerte estaría de su parte, fueron sorprendidas al saber que por primera vez eran ganadoras de un sorteo. Feliz, primera vez en la vida que me gano esto, gracias a Dios y a ustedes porque una cosa esta es uno nunca. Estaba mirando unos papeles y yo de la boleta jugaba hoy, jugó ayer, perdón, y mire y de buenas que me lo gané. Es gratificante para Aopur Televisión premiar la fidelidad de sus clientes y ver al mismo tiempo sus rostros de alegría.